Y vamos a la sección de Francamente, Kenia Velázquez con dos artistas invitadas el día de hoy. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, nos acompaña Pato y Tania Frausto, González Frausto. Muchas gracias por estar aquí. Tania que regresa a Revista de la Una. Gracias por invitarme, siempre que me inviten para cualquier cosa yo vengo. Muchas gracias Tania, pues ayer te decía que andas muy trabajadora. Tienes muchas, entre colectivos e individuales, tienes muchos trabajos por este día. Vamos a empezar, ¿qué te parece por Vida Detenida? Ok. Vida Detenida es una exposición que me invitaron a montar, es totalmente inédita, en el Museo de Historia Natural Alfredo Dulles. Yo empecé a exponer hace 10 años en la Facultad de Arquitectura, en la Universidad de Guanajuato. Y bueno, 10 años después voy a exponer esta, que viene siendo una cuarta colección de obras que estrenamos mañana. El Museo de Historia Natural se enfoca principalmente a los temas de la naturaleza. Entonces, como mi obra es básicamente autoral, hice una combinación inspirada visualmente de naturaleza con una combinación de literatura y de un poco de filosofía en imágenes. Y tengo algunos dibujos también. La inauguración es mañana a las 12 del día en el Museo de Historia Natural. Y hay una intervención sonora de Iván Montes, que fue mencionada honorífica en la última Bienal de Radio. Entonces, va a intervenir el espacio de acuerdo a la idea que tenemos de esta exposición. Para esto quiero darle las gracias a la Dirección de Difusión Cultural y a la Colmena, Radio Universidad de Guanajuato, porque desde hace tiempo me habían propuesto algo similar con imágenes y sonido. Y teniendo, bueno, la propuesta del espacio, pues ya les dije, pues si quieren, trabajamos este, trabajamos esta idea. Y estuvieron de acuerdo y pues muchas gracias por el esfuerzo, porque aparte se les atravesó el Cervantino. Y de todas maneras tuvieron que trabajar también con esto. ¿Esto es muestras de tu trabajo? Sí, eso es parte de lo que se va a exhibir mañana. Estamos ocupando toda la sala, están en diferentes formatos y en diferentes tamaños. ¿Pero son fotografías? Son fotografías. Con mucha textura vegetal, pareciera, ¿no? Sí, es como la piel de los árboles. Exactamente. Me va a ser... Es inspirado, hay una obra de un binomio de Alberto Ruy, que se llama El bosque erotizado. Y bueno, ese ya se hizo. Entonces, la vida detenida viene basado en el texto de Ruy Sánchez, cuando habla del término en inglés, still life, que en español se traduce o se mal traduce como naturaleza muerta, cuando literalmente es vida detenida. Y vía detenida se conduce a la contemplación de algo, en este caso la naturaleza. Entonces, la mirada o la vida se detiene en la contemplación y la reflexión espiritual, sobre todo de un entorno natural, que lleva connotaciones espirituales. ¿Hasta cuándo...? Y muy eróticas también. Uy, se va a enojar alguien. No, no te creas. Oye... Y es que... Es espiritual, ¿no? Claro que sí. Sí, y aparte el Museo Álvaro de Uyés, pues, tiene mucha visita de niños de primaria y todo. Entonces, yo tengo que portarme bien. Muy bien. Pero es sutil, de todas maneras. Sí, sí, es lo que se imagina, sí. Son árboles. Oye, ¿y hasta cuándo se podrá visitar esta exposición? Hasta el 16 de diciembre. Esta imagen, por ejemplo, se titula La revolución del cuerpo. Los títulos están basados en obras literarias de Milán Kundera, de Octavio Paz, La llama doble, que es totalmente sobre esos temas. En fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes, que es muy difícil de leer, pero también es de ese tema. Y el cantar de los cantares de la Biblia, que es un libro muy extraño para que estén en línea. Sí, sí, sí. Pero sí, pero es totalmente, son poemas de amor y todo. Durante siglos dijeron que era el romance entre la iglesia. El alma y Dios. Como acomodado, pero es hermoso, es hermoso. Entre el alma y Dios. Sí, es hermoso ese texto. Entonces, los títulos también de todas las obras se basan en inspiraciones de estas lecturas, de estos libros. Pero bueno, ese es algo de lo que participas. Y bueno, Pato, pues esta muestra de muerte en cartelera suele ser muy festiva, pero bueno, dado los acontecimientos del país, ¿cambiará un poco para esta edición? Pues yo creo que lo más importante en Muerte en Cartelera es la visión que tiene la gente sobre cómo ve este fenómeno, ¿no? No importa, sea, digamos, dibujos de Catrinas o dibujos, no sé, del narco o de ellos, como simplemente es expresión de cómo ellos ven la muerte con estos acontecimientos. Supongo que van a haber bastantes variaciones sobre ello, pero todas son bienvenidas, no hay ninguna discriminación por cómo la expresan. Platícanos en qué consiste este programa de Muerte en Cartelera. Pues bueno, lleva 20 años en la ciudad de Guanajuato y yo estoy con el taller Café de Todos en el número 3, en Irapuato, Guanajuato. Y lo que consiste es que por medio de arte efímero en las calles intervenimos el espacio y pegamos los carteles de la gente que se acerca a nosotros y que ya ha dejado previamente para ahora sí que tapizar todo el centro de ahí y también hay en varias ciudades como aquí en León, también en San Miguel de Allende, que está Tania, Morelia, también hay en Argentina y en Pénjamo. Son varias ciudades las que estamos aquí. En la Piedad. Ajá, en la Piedad también. En Valle de Santiago. Valle de Santiago. Y... Este... Siempre me quedo en casa cuando me preguntan cuántas ciudades son. Sí, estamos bastante... Somos la tierra, la cámbara, pero ya no. ¿Dónde hay ciudades de revolución? Dolores y algo creo que todavía no. ¿No? Pero sería bueno que se uniera. Pues desde el 31 al 2 de noviembre. Nada más... Ah, Celaya. Celaya que lo hace en diferente fecha. Ellos son como dos semanas después por unas cuestiones que ellos tuvieron ahí con el Panteón. Es más festivo dos semanas después del Día de Muertos. Ah, muy bien. Y bueno, por ejemplo, ya se cerró esta parte de que la gente pueda llevar sus trabajos. ¿Se puede seguir mandando? Pues en Irapuato aún recibimos hasta el mero día del montaje. Ok. Lo pueden dejar en Casa de Cultura, tanto en Chinacos como en el centro, pero hay gente que luego se acerca a nosotros a montar. Y también hay chicos de preparatoria que luego están en servicio social y nos apoyan y llevan los de los amigos. Entonces, realmente el montaje termina como a las 12 del día y se inaugura a las 12 del día también con dos exposiciones del museo. Una es la del Zompantli, en la cual participa también Tania y varios artistas de Querétaro, Pachuca, Tanqui de Guanajuato y de DF. Y la otra que es por parte del taller Café de Todos, que son bifurcaciones a través del STIGE. Son dos que se inauguran. ¿Es en el Museo de Irapuato? Ah, el Museo de la Ciudad de Irapuato. Acá creo que hay otra. ¿Otra muestra? Otra exposición, creo que... Ah, hoy sí, hay una exposición hoy que se inaugura hoy en la tarde, que también entra a formar parte de Muerta en Cartelera. Son 25 artistas, la mayor parte de León, pero también hay de otras ciudades, lo que pasa es que ahí estaban escritos. No, yo lo gestiono, yo lo gestiono a un artista de aquí de León. Y son esculturas suaves, son Catrinas de Dele intervenidas por 25 artistas. Y se inaugura hoy a las 7 y media en un café que está entre una tienda grandota de oficina y Plaza Mayor. ¿En cuál? ¿En Office Depot? Sí. Ah. ¿Sí, ya? Sí. El café se llama Prani. Está el barecito, el barecito de un lado y Office Depot al otro. Bueno, sí. Sí, está entre Office Depot y el barecito. Y el café se llama Prani. Hay que se puede quedar en el barecito, pero... Sí, pues sí, sí es. O comprar algo en Office, no. Sí, pero que pase. Eso es, también participa José Luis Méndez en esta muestra que es el fundador de Muerta en Cartelera. Me mandan decir de Guanajuato, de Muerta en Cartelera de Guanajuato, que si quieren irse el día 2 a las 7 de la mañana a Embajadoras, a montar esta obra y ayudarlos. Nosotros en San Miguel de Allende vamos a estar desde el Jardín Zaragoza el 2 de noviembre montando. Y tenemos otra exposición en la Biblioteca Pública de San Miguel y otra más en el Instituto Allende. Pero sí va a ser inmediatamente que alguno de los artistas se refiera a los hechos de Guerrero o a cuestiones así. Ojalá. Hay mucho compromiso de artistas plásticos con el tema, ¿no? Ojalá, porque son voces, son voces que se necesitan. Y habrá apertura total. Sí, sí, sí. Y desde el inicio de Muerta en Cartelera, que ha sido para artistas emergentes o que quieran mostrar al gran público que está en las calles la obra, es también el tema, ¿no? Y es inevitable. Ahora, ¿qué experiencias de anteriores ediciones? ¿Cómo reacciona la gente ante estas intervenciones en espacios cotidianos? Por ejemplo, el año pasado, que iniciamos en San Miguel, teníamos, por ejemplo, la expectativa, porque ahí ya se hace un festival muy grande, se llama La Calaca, y temíamos que fuera algo parecido, pero no. Fue complementario, fue muy interesante, porque obligas en cualquier ciudad que se monte Muerta en Cartelera a desplazarse a la gente por las calles para ver y para buscar obra. Entonces, tanto para el turismo o para la gente que vive en las ciudades y que les da oportunidad de recorrerlas nuevamente o de conocerlas y de ver expresiones, ¿no? Entonces, en Guanajuato se han hecho… ha sido muy interesante, porque podemos irnos hasta la estación del ferrocarril y seguir viendo obra, o ya en espacios, o hasta en carnicerías, luego las han puesto. En los túneles, bueno, en los túneles, bueno, ya en la subterránea ya hay intervenciones, y en San Miguel cuidamos mucho, desde luego, que haya respeto y que haya disciplina y que haya… Este, que nada más se respete, digamos, el espacio, ¿no?, que no se vandalice propiamente, pero que haya… A ver, te voy a preguntar una cosa, porque me dicen que el estudiante este de Guanajuato que fue detenido por la policía, porque estaba haciendo grafitis en el centro y que lo quisieron presentar hace unos días, no sé si estuviste al tanto. ¿El que se murió? No. No, no, no. Hubo por esos días. La Universidad de Guanajuato se quejó de que había mucha inseguridad ante las autoridades municipales y varios jóvenes asistieron. Un día después la policía presentó a uno de esos jóvenes diciendo, bueno, sí hay inseguridad, pero ellos también participan porque… Hay expresiones en Guanajuato desde hace años, de ese tipo. Y luego me dijeron que el chavo estaba haciendo un trabajo artístico, bueno, pues no le pidió permiso a nadie, pero estaba haciendo unos… No eran grafitis propiamente dichos, sino con una plantilla estaba colocando una expresión gráfica, ¿no? Aquí en León hay muy buenos grafiteros, ¿eh? Pues sí, pero sí los criminalizan, ¿no? Sí. Es que la verdad cuando uno observa los grafitis, hay por ejemplo símbolos que están entre los mismos grafiteros, están mal hechos. Y hay expresiones que son bien cuidadas o que son autorizadas muchas veces o que aluden a obras de arte. Por aquí hay unas… hay calles donde hay pinturas, ¿no? De obras de arte famosas o… O hay grafitis incluso que yo he visto intervenidos y que luego los vuelven a grafitear bien, ¿sí? Entonces, este… Bueno, pero ustedes no van a llegar a esos extremos. Ahí en Guanajuato se cuida mucho la fisonomía. Deberían grafitear la sombrilla esa que está junto al Teatro Juárez. Hay muchas cosas que deben de grafitear. Eso no se va a andar. Bueno, ya. Del hotel. No, pero… Pero… Pues… La verdad, bueno, como artista se oye un poco transgresor, hay que expresarse. Claro. Por medio del arte. Y bueno, ya como autorizo también hay que cuidarlo, pero… Pero ante todo creo que es importante externar una opinión. Y externar de manera inteligente, ¿verdad? Para… Para que… Sobre todo para la recepción de personas que entiendan los mensajes. Porque esa es otra, ¿no? Una cosa es expresarse y otra cosa es que entiendan los mensajes. Que sean a través del arte para que se pueda permear en la sociedad. Muy bien. Bueno, finalmente, ¿hay alguna página de Muerte en Cartelera para los interesados en participar? Sí, está muertaencartelera.com, que es la original, la de Guanajuato. También tienen en Facebook, Muerte en Cartelera. La de Muerte en Cartelera San Miguel de Allende es muertaencartelera.sma. Y el correo electrónico para que sigan preguntando, dudas y tal. También pueden ir a montar obra desde el 2 de noviembre. Es muertaencartelera.sma.gmail.com. ¿Y el de Irapuato cuál es? Pues en Facebook estamos como Muerte en Cartelera de Irapuato. También está a partir del Taller Café de Todos la página. Ahí pueden encontrar todos los datos para mandar al Museo de la Ciudad. Puede ser también gente de fuera. Nos ha llegado de Puebla y de Morelia. Ah, muy bien. Y también seguimos recibiendo. Ahí a partir de las 8 montamos el viernes 31 de octubre hasta las 12, que es cuando se inaugura en el museo. Muy bien. Muchísimas gracias por venir de tan lejos. Gracias a ambos. Gracias por venir. Y éxito. Muchas gracias. No grafiteo mucho. Ni sea grafiteario. Qué bien, gracias. Gracias. Hasta mañana. Vamos a hacer una pausa. Tenemos más entrevistas y otros enlaces telefónicos. Regresamos.